¿Pretendes que abra el fuego? Sí, sí, pretendo que abras el fuego, naturalmente. Con mucho gusto. A ver cómo puedo resumirlo de una manera sintética. Yo creo que esto es la visión de la leyenda negra en clave de la democracia cristiana. Digamos, como pequeña provocación. ¿Por qué? Porque, digamos, desde un ángulo superficial, visto desde la corteza, pues efectivamente todo es relativamente blando. Tyron Power es un capitán blandito. El fraile es incluso un fraile precursor del ecumenismo, diciéndole a Cortés que no derribe los ídolos, reprochándole que los haya derribado y veniendo a decir que ya se caerán solos. Es la leyenda negra en su sentido más venenoso. Más venenoso que pasa mucho más naturalmente a partir de una apariencia templada, incluso dulce. Eso se ve en el tema de la Inquisición, cuyo tratamiento es repugnante. Sobre todo, a vida cuenta del carácter verdaderamente popular que tuvo la Inquisición en España. El grito, esto, viva la Inquisición, muera la policía, es un grito popular todavía en el siglo XIX. Y, ciertamente, en otro aspecto verdaderamente llamativo y odioso, que es esa visión brutal que da del campesinado, del pueblo, de los lacayos, de los siervos, del señorito. Hay que darle ese calificativo al inicio. A mí me parece que esta es la, si se me permite como provocación inicial, me parece que esta es la síntesis. A mí no me gusta el concepto de hispanidad. Me parece un concepto de sustitución, que tuvo una componente positiva en el balance en el momento en que se forjó. Y eso es extraordinariamente importante y hay que reconocerlo. Pero que tiene sus límites. Y tiene sus límites desde mi punto de vista hacia el futuro, sobre todo. Si me puedo explicar un poquito más, lo desarrollo. Vamos a ver, el concepto de hispanidad, en realidad, su forja, sabemos que lo has citado en la introducción, ¿verdad? Tenemos dos, aunque parece ser que el que utiliza el término es don Zacarías de Vizcarra y Arana, autor de un libro precioso, por cierto, llamado Vasconia Españolísima, también. Pero, digamos, los hombres a los que va unido la historia del concepto de hispanidad son Maestro y Morente. Y Maestro y Morente son dos personajes, de algún modo, no paralelos, no idénticos, sino convergentes. ¿En qué sentido? En que en Maestro, Maestro nunca perdió la fe, del todo. Cuando Eugenio Vegas, en Acción Española, le tituló un artículo, Razones de una conversión, pensando en Donoso, se enfadó Maestro y dijo, no, no, yo siempre fui católico. El artículo tendría que haberse publicado como, ¿por qué me hice más católico? ¿Y por qué se hace más católico Maestro? Por la hispanidad. Es la hispanidad, es la recuperación de la hispanidad, después del paso por múltiples estadios a lo largo de su biografía, bastante tormentosa, donde la recuperación de la hispanidad, digamos, le conduce al reforzamiento y purificación de su fe. El cambio del caso de Morente es el contrario. El caso de Morente, Morente es un intelectual kantiano, liberal, es un escéptico, es un agnóstico. ¿De la institución libre de enseñanza? Es un hombre de la institución libre de enseñanza. Él es un hombre muy ponderado, ha sido subsecretario con la monarquía en los últimos tiempos, ha sido decano de la Facultad de Filosofía durante la República. Él no es un institucionalista come curas, él es un hombre culto y él es un hombre moderado. Ahora bien, ¿es el asesinato de su yerno? ¿Es el exilio, la huida a París? ¿El exilio de la zona roja Morente, de donde se escapa, como tantos otros? Es de la zona roja, no de la zona nacional. Pero hubo gente que me escapó de la zona roja. Ortega, Marañón, Pérez de Ayala. Algunos pocos pudieron, Ortega, Marañón, Pérez de Ayala. Carrasco, Formiguera, que lo... Entonces, cuando está en París, lo cuenta en el hecho extraordinario, ¿verdad? Él, escuchando la infancia de Jesús de Berlioz, pues resulta que hay algo que mueve su vida. Y es la recuperación de la fe. Y entonces, esto es lo más interesante. Por eso el caso de Morente es extraordinario para el tema que estamos tocando. Casi más que el de Maestu, con todo lo importante que es Maestu. Sí, lo que estaba diciendo era la convergencia del proceso de Maestu, que es de la hispanidad a un reforzamiento de la fe, y el de Morente, que es el opuesto. Es de la recuperación de la fe a la afirmación de la hispanidad. Pero aquí es donde está lo significativo. Porque Morente, cuando recupera la fe, terminará haciéndose sacerdote. Terminará haciéndose sacerdote y, por cierto, Ortega le retirará el saludo, como hizo a Maestu. Ortega era un miserable. Y el liberalismo español tiene estas cosas. Pero, en fin, esto daría para mucho más. Pero me encanta cuando sueltas el espolón así, como que no quiere la cosa. Ortega era un miserable. Ortega le dedicó a Maestu en la primera edición de las meditaciones sobre el Quijote y la retiró luego. Y cuando se encontraban en la escalera de la casa donde estaban la revista de Occidente y Acción Española durante la República, no le saludaba a Maestu. Esto lo contaba Eugenio Vegas, que ha sido uno de mis maestros. Lo contaba de ver a don Ramiro llegar a la tertulia de Acción Española agitado y decirle, ¿qué le pasa a usted, don Ramiro? Me he encontrado con Ortega. ¿Y qué ha pasado? Ni me ha saludado. Bueno, en fin, dejemos el asunto. Morente... Tenía visión de futuro, Ortega. Tenía visión de futuro. Y con Morente, que era una suerte de discípulo suyo, le retiró el saludo y se acabó. Murió Morente para la revista de Occidente después de que se convirtió al catolicismo y se hizo sacerdote. Murió. No existe el Morente para ellos. Bueno, entonces, Morente, en esa situación, ha recuperado la fe y él, claro, sigue siendo kantiano, porque es que la recuperación de la fe, la gracia, no sortea, la efusión de la gracia no sortea los edificios conceptuales. Es decir, él sigue siendo kantiano, sigue siendo kantiano. Incluso un kantiano puede salvarse. Incluso un kantiano. Bueno, por supuesto que después... Incluso un kantiano puede salvarse. Antes, con Jarderiano... Él se da cuenta que tiene que cambiar. Se da cuenta de que tiene que intentar hacer una síntesis de lo mejor, si es que había algo, de su pensamiento anterior, con el tomismo y con la filosofía cristiana. Y a eso se dedican los últimos años de su vida. No lo consigue, muere antes. Pero lo que de una manera inmediata, límpida, transparente, es como si se acostó europeísta y se levanta anti-europeísta, tradicional y católico. La visión de la unidad católica como elemento central de la historia de España es inminente, súbita, fulminante. Ese es morente. Y ese es el morente final. Y esto es muy significativo porque demuestra ese eje, como ese eje de la historia de España, es inmediatamente comprensible por la razón para quien ha recuperado la fe sin necesidad de grandes esfuerzos intelectuales. Muy importante el ejemplo de morente desde mi modesto punto de vista. Bueno, entonces, ahí tenemos ya la doble experiencia convergente de maestu y de morente. Pero ¿por qué digo que es un concepto de sustitución? Porque en realidad el concepto de hispanidad es un concepto que tiene esa fortuna y que se corresponde con la pietas patria, se corresponde con la virtud del cuarto mandamiento. Y tiene esa importancia por personas que no habían sido patriotas, por personas que no habían practicado esa virtud y que la comienzan a practicar. Pero digo que es un concepto de sustitución porque en realidad se queda corto. Se queda corto. Porque la hispanidad como concepto cultural tiene su interés. En realidad sustituye a la cristiandad hispánica, es decir, a la monarquía hispánica. Y ese es el elemento central. Y ese es un elemento que ya no es solo cultural, que ya es político. Y que tiene que ver con la interpretación completa de la historia de España. De la cristiandad mayor que se rompe cuando nacen los estados europeos y que queda reducido en la monarquía hispánica durante la época de la casa de Austria como cristiandad menor. Y esa cristiandad menor incluso rota en el siglo XIX por la irrupción de las ideas liberales, ilustradas y liberales, que lejos de ser las que construyen España son las que destruyen España y que quedan reducidas a una especie de cristiandad mínima que sustancialmente sería el carlismo. Es que la hispanidad en un contexto como el de ahora, disolutorio, no tiene sentido apenas. Porque la ideología liberal no puede entender la hispanidad sino el business. Pero no es la única ideología posible. Y además todo se puede... Y el socialismo lo único que ve en la hispanidad es una especie de lugares donde experimentar con movimientos subversivos y revolucionarios. Entonces o bien carne de cañón para las empresas o bien carne de cañón para la revolución es muy difícil que en unos esquemas ideológicos como los de las ideologías dominantes pueda haber espacio para la hispanidad. Ha traicionado nuestro querido amigo Fernando porque ha utilizado la palabra crear. La necesidad de crear una nación laica, una nación basada sobre vínculos que no sean los vínculos de la fe. Esos son perdedores, son pocos sobre todo. Es que la gran clave de la historia de los heterodoxos de don Marcelino, desde mi punto de vista sin esto no se entiende nada, es que se podía hacer la historia de los heterodoxos. La que no se podía escribir es la historia de los ortodoxos. Porque la historia de los ortodoxos no cabe, es la historia de España. La de los heterodoxos se puede hacer porque son pocos. Toda comunidad humana se congrega en torno a un impulso religioso. O sustitutivo de lo religioso. Pero no tiene el mismo peso en todas. No, no, por supuesto que no. Eso lo explica muy bien Morente, precisamente, no en ese libro, Idea de la hispanidad, que tú citabas, sino en una lección inaugural de la Universidad de Madrid, me parece que del año 42, Ideas para una filosofía de la historia de España, donde explica perfectamente cómo en Francia el catolicismo es un ambiente en el que se puede vivir o no. En el que... Francia es una nación católica, ¿quién lo va a discutir? Ha sido una nación católica. Pero que en Francia la religión no constituía el nervio. Mientras que en España la tesis de Morente sí. Y yo creo que esa tesis es acertada, ha sido acertada. Y precisamente en cuanto eso se ha ido diluyendo, se ha ido diluyendo el sentido de España. No es casual la situación en la que nos encontramos. Más bien está conectado, no con el deseo de tener que construir o crear cosas, sino que lo que se ha demostrado es que cuando se ha pretendido crear o construir algo, lo que se ha hecho es destruir lo que eran los vínculos naturales y que esos vínculos cívicos no han llegado a sustituir a los vínculos naturales. Cuando en el siglo XIX los liberales dicen, viva la nación, y lo digo en castellano, los curas carlistas decían, abajo la nación, viva la religión. Es que los pueblos no son naciones, son tradiciones. La nación, en sentido revolucionario, que pretende convertirse en un concepto político identificado con el Estado, eso sí que es un invento del siglo XIX. Y eso es un desastre, eso es lo que ha destruido a los viejos pueblos. Es lo que tenemos ahora y lo que efectivamente... Lo que tenemos ahora es consecuencia de ese proceso, es un proceso que está directamente ligado con ello. Pero eso no es nacionalcatolicismo lo que yo sostenía, no sé si lo que mis colegas no me atrevo a hablar respecto de ellos. Lo sospecho que aquí nadie ha defendido. Pero yo no, el nacionalcatolicismo sería lo contrario, sería una inversión perversa en la que se pondría lo religioso al servicio de la nación. Es al contrario, es la iluminación de la nación a través de lo religioso. En el servicio de lo religioso porque la salud de las almas es la ley primera, según dice el adagio canónico. También tiene que ver en Francia, Francia se llamaba la hija predilecta de la iglesia. Claro, no, pero lo que quiero decirte... No, no, perdóname Fernando, la hija primogénica, la hija predilecta igual era España. Los indios nunca fueron esclavos, ¿no? Bueno, Bartolomé de las Casas pedía que se sustituyeran por negros. Por eso Voltaire lo pone verde. Lo pone verde, claro. Por eso Voltaire no puede ver a Bartolomé de las Casas. Justo castiga su perversidad. Yo quería decir dos cosas. La primera es una pequeña precisión en el sentido de lo que decían Fernando y Javier respecto de que las indias no fueran colonias. Este es el título de un libro famoso de Ricardo Leven, un historiador argentino, en el que jurídicamente demuestra cómo la estructura que se llevó al ultramar, a las provincias de ultramar, a los reinos de ultramar, era exactamente la estructura jurídica que había aquí. Es decir, el régimen de municipios a través de los cabildos y el régimen de las cortes a través de los congresos. Con mayor o menor penetración, más el cabildo que el congreso, pero es la traslación. Luego, por tanto, no hay una mentalidad colonial, sino que hay una mentalidad exclusivamente de crear nuevas Españas, las Españas ultramarinas. Pero aquí enlazo con el tema de la distinción dentro de los conquistadores y los frailes. Es decir, evidentemente, en los religiosos que iban a América, la intención de su viaje era precisamente la de la evangelización. No se puede pretender que la intención primaria de quienes iban a América como conquistadores fuera la evangelización. Creo que esto sería absurdo sostenerlo. Lo que ocurre es que mejores o peores, pecadores o muy pecadores, eran católicos, vivían en una concepción comunitaria de la existencia regida por la religión católica. De tal manera que cuando obraban en América, con todos sus defectos, actuaban como católicos. De tal manera que eso es lo que explica que aunque la intención primaria para los laicos, para los conquistadores, no fuera propiamente la evangelización, con su acción, mejor o peor, evangelizaban. Y cuando surgían conflictos, porque estos conflictos se han suscitado siempre entre los dos poderes, esto es inevitable, digamos, el diálogo entre el poder civil y la iglesia no tiene arreglo. Digamos que esto ha existido durante toda la historia. Ha habido momentos en los que en régimen de cristiandad, digamos, ha habido una subordinación, la potestas intemporalibus, respecto de las finalidades principales. Pero en América yo creo que hay que subrayar que también los conquistadores eran normalmente evangelizadores. La hoja del progreso moral es como la hoja de temperaturas de un enfermo. Pretender que es creciente y que es asintótico, eso es la ilusión de la ilustración y es falso. La historia termina cuando se completa el número de los elegidos, querido padre García de Cortázar. Es decir, que cuando se completa el número de los elegidos es cuando se produce la segunda. Un impulso religioso o sustitutivo de lo religioso. Pero no tiene el mismo peso en todas. Yo creo que eso lo explica muy bien Morente, precisamente, no en ese libro Idea de la hispanidad que tú citabas, sino en una lección inaugural de la Universidad de Madrid, me parece que del año 42, Ideas para una filosofía de la historia de España, donde explica perfectamente cómo en Francia el catolicismo es un ambiente en el que se puede vivir o no. Francia es una nación católica, ¿quién lo va a discutir? Ha sido una nación católica. Pero que en Francia la religión no constituía el nervio, mientras que en España la tesis de Morente sí. Y yo creo que esa tesis es acertada, ha sido acertada y precisamente en cuanto a eso se ha ido diluyendo, se ha ido diluyendo el sentido de España. No es casual la situación en la que nos encontramos, más bien está conectado, no con el deseo de tener que construir o crear cosas, sino que lo que se ha demostrado es que cuando se ha pretendido crear o construir algo, lo que se ha hecho es destruir lo que eran los vínculos naturales y que esos vínculos cívicos no han llegado a sustituir a los vínculos naturales. Cuando en el siglo XIX los liberales dicen viva la nación, y lo digo en castellano, los curas carlistas decían abajo la nación, viva la religión. Es que los pueblos no son naciones, son tradiciones. La nación en sentido revolucionario, que pretende convertirse en un concepto político identificado con el Estado, eso sí que es un invento del siglo XIX y eso es un desastre, eso es lo que ha destruido a los viejos pueblos. Es lo que tenemos ahora y lo que efectivamente... Lo que tenemos ahora es consecuencia de ese proceso, es un proceso que está directamente ligado con ello. Pero eso no es nacionalcatolicismo lo que yo sostenía, no sé si lo que mis colegas, no me atrevo a hablar respecto de ellos. Lo sospecho que aquí nadie ha defendido. Pero el nacionalcatolicismo sería lo contrario, sería una inversión perversa en la que se pondría lo religioso al servicio de la nación. Es al contrario, es la iluminación de la nación a través de lo religioso. En el servicio de lo religioso, porque la salud de las almas es la ley primera, según dice el adagio canónico. También tiene que ver en Francia, Francia se llamaba la hija predilecta de la iglesia. No, no, perdóname Fernando, la hija primogénica, la hija predilecta igual era España. Los indios nunca fueron esclavos. Bueno, Bartolomé de las Casas pedía que se sustituyeran por negros. Por eso Voltaire lo pone verde. Lo pone verde, claro. Por eso Voltaire no puede ver a Bartolomé de la Casa, justo castigo a su perversidad. Yo quería decir dos cosas. La primera es una pequeña precisión en el sentido de lo que decían Fernando y Javier respecto de que las indias no fueran colonias. Este es el título de un libro famoso de Ricardo Leven, un historiador argentino, en el que jurídicamente demuestra cómo la estructura que se llevó al ultramar, a las provincias de ultramar, a los reinos de ultramar, era exactamente la estructura jurídica que había aquí. Es decir, el régimen de municipios a través de los cabildos y el régimen de las cortes a través de los congresos. Con mayor o menor penetración, más el cabildo que el congreso, pero es la traslación. Luego, por tanto, no hay un 19. Y, ciertamente, en otro aspecto verdaderamente llamativo y odioso, que es esa visión brutal que da del campesinado, del pueblo, de los lacayos, de los siervos, del señorito, hay que darle ese calificativo al inicio. A mí me parece que esta es la, si se me permite como provocación inicial, me parece que esta es la síntesis. A mí no me gusta el concepto de hispanidad. Me parece un concepto de sustitución, que tuvo una componente positiva en el balance en el momento en que se forjó. Y eso es extraordinariamente importante y hay que reconocerlo. Pero que tiene sus límites. Y tiene sus límites, desde mi punto de vista, hacia el futuro, sobre todo. Si me puedo explicar un poquito más, lo desarrollo. Vamos a ver, el concepto de hispanidad, en realidad, su forja, sabemos que lo has citado en la introducción, ¿verdad? Tenemos dos, aunque parece ser que el que utiliza el término es don Zacarías de Vizcarra y Arana, autor de un libro precioso, por cierto, llamado Vasconia Españolísima también. Pero, digamos, los hombres a los que va unido la historia del concepto de hispanidad son Maestu y Morente. Y Maestu y Morente son dos personajes de algún modo no paralelos, no idénticos, sino convergentes. ¿En qué sentido? En que en Maestu, Maestu nunca perdió la fe, del todo. Cuando Eugenio Vegas, en Acción Española, le tituló un artículo, Razones de una compresión, pensando en Donoso, se enfadó Maestu y dijo, no, no, yo siempre fui católico. El artículo tendría que haberse publicado como, ¿por qué me hice más católico? ¿Y por qué se hace más católico Maestu? Por la hispanidad. Es la hispanidad, es la recuperación de la hispanidad, después del paso por múltiples estadios a lo largo de su biografía, bastante tormentosa, donde la recuperación de la hispanidad, digamos, le conduce al reforzamiento y purificación de su fe. El caso de Morente es el contrario. El caso de Morente es un intelectual kantiano, liberal, es un escéptico, es un agnóstico. De la institución libre de enseñanza. Es un hombre de la institución libre de enseñanza. Él es un hombre muy ponderado, ha sido subsecretario con la monarquía en los últimos tiempos, ha sido decano de la Facultad de Filosofía durante la República. Él no es un institucionalista come curas. Él es un hombre culto y él es un hombre moderado. Ahora bien, es el asesinato de su yerno, es el exilio, la huida a París, el exilio de la zona roja. Morente, de donde se escapa, como tantos otros, es de la zona roja, no de la zona nacional. Pero hubo gente que me escapó de la zona roja. Ortega, Marañón, Pérez de Ayala. Algunos pocos pudieron, Ortega, Marañón, Pérez de Ayala. Carrasco, Formiguera, Carrasco, Formiguera. Entonces, cuando está en París, lo cuenta en el hecho extraordinario, ¿verdad? Él, escuchando la infancia de Jesús de Berlioz, pues resulta que hay algo que mueve su vida. Y es la recuperación de la fe. Y entonces, esto es lo más interesante. Por eso el caso de Morente, y esto es muy significativo, porque demuestra ese eje, como ese eje de la historia de España, es inmediatamente comprensible por la razón para quien ha recuperado la fe sin necesidad de grandes esfuerzos intelectuales. Muy importante el ejemplo de Morente desde mi modesto punto de vista. Bueno, entonces, ahí tenemos ya la doble experiencia convergente de Maestu y de Morente. Pero, ¿por qué digo que es un concepto de sustitución? Porque, en realidad, el concepto de hispanidad es un concepto que tiene esa fortuna y que se corresponde con la pietas patria, se corresponde con la virtud del cuarto mandamiento. Y tiene esa importancia por personas que no habían sido patriotas, por personas que no habían practicado esa virtud y que la comienzan a practicar. Pero digo que es un concepto de sustitución porque, en realidad, se queda corto, se queda corto, porque la hispanidad, como concepto cultural, tiene su interés. En realidad, sustituye a la cristiandad hispánica, es decir, a la monarquía hispánica. Y ese es el elemento central. Y ese es un elemento que ya no es solo cultural, que ya es político. Y que tiene que ver con la interpretación completa de la historia de España, de la cristiandad mayor que se rompe cuando nacen los estados europeos y que queda reducido en la monarquía hispánica durante la época de la Casa de Austria, como cristiandad menor. Y esa cristiandad menor, incluso rota en el siglo XIX, por la irrupción de las ideas liberales, ilustradas y liberales, que, lejos de ser las que construyen España, son las que destruyen España y que quedan reducidas a una especie de cristiandad mínima, que sustancialmente sería el carlismo. Es que la hispanidad en un contexto como el de ahora, disolutorio, no tiene sentido apenas. Porque la ideología liberal no puede entender la hispanidad sino el business. Pero no es la única ideología posible. Y además, todo se puede... Y el socialismo lo único que ve en la hispanidad es una especie de lugares donde experimentar con movimientos subversivos y revolucionarios. Entonces, o bien carne de cañón para las empresas o bien carne de cañón para la revolución, es muy difícil que en unos esquemas ideológicos como los de las ideologías dominantes pueda haber espacio para la hispanidad. Ha traicionado nuestro querido amigo Fernando porque ha utilizado la palabra crear. La necesidad de crear una nación laica, una nación basada sobre vínculos que no sean los vínculos de la fe. Esos son perdedores, son pocos, sobre todo. Es que la gran clave de la historia de los heterodoxos de don Marcelino, desde mi punto de vista sin esto no se entiende nada, es que se podía hacer la historia de los heterodoxos. La que no se podía escribir es la historia de los ortodoxos. Porque la historia de los ortodoxos no cabe, es la historia de España. La de los heterodoxos se puede hacer porque son pocos. Toda comunidad humana se congrega en torno a un impulso religioso. O sustitutivo de lo religioso. Pero no tiene el mismo peso en todas. No, no, por supuesto que no. Eso explica muy bien Morente, precisamente, no en ese libro, Idea de la hispanidad, que tú citabas, sino en una lección inaugural de la Universidad. Lo has citado en la introducción, ¿verdad? Tenemos dos, aunque parece ser que el que utiliza el término es don Zacarías, de Vizcarra y Arana. Autor de un libro precioso, por cierto, llamado Vasconia Españolísima, también. Pero, digamos, los hombres a los que va unido la historia del concepto de hispanidad son Maestro y Morente. Y Maestro y Morente son dos personas, dos personajes, de algún modo, no paralelos, no idénticos, sino convergentes. ¿En qué sentido? En que en Maestro, Maestro nunca perdió la fe, del todo. Cuando Eugenio Vegas, en Acción Española, le tituló un artículo, Razones de una conversión, pensando en Donoso, se enfadó Maestro. Y dijo, no, no, yo siempre fui católico. El artículo tendría que haberse publicado como, ¿por qué me hice más católico? ¿Y por qué se hace más católico Maestro? Por la hispanidad. Es la hispanidad, es la recuperación de la hispanidad, después del paso por múltiples estadios a lo largo de su biografía, bastante tormentosa, donde la recuperación de la hispanidad, digamos, le conduce al reforzamiento y purificación de su fe. El caso de Morente es el contrario. El caso de Morente, Morente es un intelectual kantiano, liberal, es un escéptico, es un agnóstico. De la institución libre de enseñanza. Es un hombre de la institución libre de enseñanza. Él es un hombre muy ponderado, ha sido subsecretario con la monarquía en los últimos tiempos, ha sido decano de la facultad de filosofía durante la república. Él no es un institucionalista como curas. Él es un hombre culto y él es un hombre moderado. Ahora bien, ¿es el asesinato de su yerno? ¿Es el exilio, la huida a París? ¿El exilio de la zona roja? Morente, de donde se escapa, como tantos otros, es de la zona roja, no de la zona nacional. Es un hombre que escapó de la zona roja. Ortega, Marañón, de Ayala. Algunos pocos pudieron, Ortega, Marañón, Pérez de Ayala. Carrasco, Formiguera, Carrasco, Formiguera. Entonces, cuando está en París, lo cuenta en el hecho extraordinario, ¿verdad? Él, escuchando la infancia de Jesús de Berlioz, pues resulta que hay algo que mueve su vida. Y es la recuperación de la fe. Y entonces, esto es lo más interesante. Por eso el caso de Morente es extraordinario para el tema que estamos tocando. Casi más que el de Maestu, con todo lo importante que es Maestu. Estaba diciendo la convergencia del proceso de Maestu, que es de la hispanidad a un reforzamiento de la fe, y el de Morente, que es el opuesto. Es de la recuperación de la fe a la afirmación de la hispanidad. Pero aquí es donde está lo significativo. Porque Morente, cuando recupera la fe, terminará haciéndose sacerdote. Terminará haciéndose sacerdote y, por cierto, Ortega le retirará el saludo, como hizo Maestu. Ortega era un miserable. Y el liberalismo español tiene estas cosas. Pero, en fin, esto daría para mucho más. Pero me encanta cuando sueltas el espolón, así. Como que no quiere la cosa. Ortega era un miserable. Ortega le dedicó a Maestu en la primera edición de las meditaciones sobre el Quijote y la retiró luego. Y cuando se encontraban en acción en el...